Este proyecto surge cuando de una conversación entre ellos para ir al cumpleaños de uno de los chicos se juntaban en la puerta del colegio y de aquí viajaban hacia el cumpleaños. Lo curioso fue que cuando pregunté cómo volvían, todos volvían al colegio para volver a ir a sus casas. Con lo cual me surgió esta necesidad de saber cómo podía ser para que los chicos aprendan a viajar solos. Se me ocurrió que a través de la herramienta de Google Maps se podía llevar acá. Lo que hicimos primero fue introducirlos en la herramienta. El primer objetivo del proyecto era fomentar la autonomía. Para que nos podamos mover solos por la calle y para aprender en las calles, las avenidas, todo. Para el día que tengas un trabajo que puedas ubicarte bien o cuando tengas que ir a la casa de tu novia o a la casa de tu familia. Este proyecto y la mayoría lo hacemos de manera colaborativa. Entonces la idea era con el grupo de alumnos. Hay una gran diversidad dentro del grupo. En torno a una sola computadora aprendimos a manejar la herramienta buscando primero las casas de ellos. Algunos pudieron verse ellos mismos en las imágenes de Google Maps. La primera dirección fue la dirección desde las casas y los distintos lugares a donde íbamos. Y después cuando nos empezamos a plantear recorridos por distintos barrios siempre buscábamos. Primero la manera de llegar, lo capturábamos, lo trabajábamos y después lo trasladábamos a la realidad. Cuando hablamos de discapacidad y de diversidad nosotros nos basamos mucho en lo concreto. La imagen nos da la posibilidad de que ellos visualicen monumentos, calles, lugares referenciales de cada barrio. Y después en la situación, digamos, haciendo el recorrido en el colectivo, reconocer que eso que estaban viendo ya lo habían visto anteriormente. Viajamos entre el subte y el colectivo. Parque Centenario. Villa y Pange. De votos y parro chino. Venir en el colectivo para venir a esta villa del parque, solo. Vengo sola en el colectivo. Me enseñó después las señas porque no sabía nada cómo viajar. Se animaron a viajar solos. Más bien adquirieron seguridad ellos mismos, pero le pudieron brindar la seguridad a los papás. Esto para nosotros es no solamente brindarles la posibilidad de conocer, sino que de comunicarse. Yo creo que este proyecto de alguna manera ayudó a los alumnos a saltar un montón de barreras que se encuentran en el día a día para manejarse como nos manejamos todos. Para poder ir a trabajar, para poder ir a tomar un helado. Que no sean mirados de una manera diferente, justamente. En este caso la aplicación es la misma que somos todos. Hay personas que por ahí pueden llegar a pensar, ah bueno, pero el Google Maps como algo cotidiano. Bueno, para ellos no es algo cotidiano. Es algo que tuvieron que aprender y que tuvieron que reconocer. Viajar solo es importante para ir a trabajar.